Bueno, bienvenidos al capítulo 3 de Te Respondo en 15 segundos. Si en algún momento la cámara se desenfoca, lo siento. Vamos en más dilación con la primera pregunta, y es sobre la calidad de una proteína de suero en polvo. ¿Sobre qué habría que tener en cuenta? Ahí tenéis la pregunta para si lo veis y os respondo. Creo que está enfocado, no lo sé. Lo que tenemos que tener aquí es cuidado con lo que se llama el amino-speaking. Eso quiere decir que se utilicen aminoácidos o compuestos peptídicos en la proteína que se añadan, que son muy poco costosos de producir y son fáciles de añadir para aumentar el contenido total proteico de esa proteína en polvo en total. Es decir, abaratamos el corte utilizando aminoácidos y el valor del nitrógeno total aumenta, con lo cual hay mayor contenido de proteína, pero eso no significa que sea proteína de calidad. En principio, cuidaría que no haya cantidades significativas y altas de creatina, glicina, colágeno, incluso le pueden poner también proteína de soja, que puede ser transgénica incluso, dependiendo de su procedencia, tendría cuidado sobre todo principalmente con estos aminoácidos. ¿De acuerdo? Y por lo demás, en cuanto a que tenga mayores cantidades de leucines o leucinabalina, no tiene por qué ser necesariamente síntoma de que sea una buena proteína si desplaza, por ejemplo, luego otros aminoácidos. Aquí tenemos la segunda pregunta. La delgacé mucho, quedé bastante poquita grasa, entonces me recomienda empezar a dar volumen o seguir bajando. Pero pues tampoco. Pues aquí necesitaría realmente ver tus medidas, necesitaría tener más información en cuanto a hacer un estudio previo de tu caso, viendo tus fotos, algún vídeo, no sé, para determinar realmente qué es lo que sería lo más óptimo y lo más adecuado para ti. Pero en cualquier caso sí te puedo decir que con ese peso, para esa altura, probablemente estés bajito de grasa. Si realmente te ves aún así con aspecto de tener grasa o ciertas zonas de grasa muy rebeldes, es porque probablemente te falte ganar masa muscular entonces. Viendo solo los números, yo me centraría y me enfocaría primero en ganar masa muscular, una masa muscular sólida, consistente, debarte un buen tiempo en fase de volumen, aunque te tapes a lo mejor más un poco, pero luego a largo plazo, cuando defines, debes saber mucho mejor seguramente. Pero lo dicho, en principio tendría que ver, porque si tienes muy poca masa muscular, pues igual sí que te convendría hacer un poco más de limpieza, pero habría que valorarlo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la última pregunta de hoy. ¿Por qué dónde puedo comprar la yohimina? ¿En qué formato? ¿Qué cantidades hay tomas? Vale, si no recuerdo mal y hablo un poco de memoria, creo que la yohimina se toma a 0,2 miligramos por kilo de peso corporal, ¿de acuerdo? Por dosis. Se toma en ayunas y siempre hay que aprovechar ese ayuno y postergarlo y alargarlo lo máximo posible porque funciona, es decir, es un bloqueador de los adrenorreceptores alfa-2, que son los que no nos permiten acceder a la grasa rebelde para que sea oxidada cuando estamos muy bajos de grasa, ¿de acuerdo? Entonces, funciona en ausencia de insulina, con lo cual, si en algún momento consumimos, y no únicamente carbohidratos, sino, de hecho, las fuentes proteicas, por su contenido de leucina, también tienen cierta capacidad de elevar la insulina, entonces, si no es en ausencia de insulina, es decir, en estado de ayuno, la yohimina no es eficaz en ese sentido. ¿Y dónde puedes comprarla? Pues, por ejemplo, en iHerb, i-h-e-r-b.com, ¿de acuerdo? Y nada, hasta aquí el capítulo 3, espero que os haya servido la información y, como siempre, pues, dejadme comentarios, sugerencias y lo que queráis.